Este tío que está ahí, hérodo. ¡Eh! Que me voy a quedar dormido. Y se te ocurre ir sin algo así. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Chico, que es Fenix. Y bienvenidos a... El inicio del post-game del Pokémon Gear Goal Random Locker Extremo. Y bueno, vamos a continuar con la serie del día de hoy. Tengo que... hacer... Bueno, voy a hacer un resumen. Tenemos las 8 medallas, ¿vale? De Yoto. Y... Lo que haré será, o en el siguiente capítulo o en el otro, cuando vaya empezando a ganar medallas, pues... Cambiaré el Wild Paper, me quitaré las medallas esas y pondré las otras, ¿vale? Las de canto. Es lo que puedo hacer a partir de ahora. Así que de momento se va a quedar así por el hecho de ser campeón y tal. Siguiente capítulo o para los próximos días, la próxima semana lo cambiaré. Otra cosita. Eso, tenemos 8 medallas, 6 Pokémon, Pizzitas, Warrior, Brujo, Nube, Caballito, Monster. En el capítulo anterior hice un resumen, así que no voy a repetirlo. Siguiente cosita. He visto en el capítulo anterior que me he equivocado, ¿vale? Reconozco que me he equivocado y en vez de 2 Pokémon, fueron 3 los derrotados. Entonces, en vez de 9 vidas, vamos a quitarle otra vida más y son 8 vidas, ¿vale? Y lo revivir tiraré otro más, ¿vale? Son 8 vidas, perfecto. Me he equivocado, lo asumo y listo. Vale. Ahora, vamos a quitar el revivir. ¿Ve tal? Listo. Ahora, sí. 8 vidas y vamos a empezar. ¡Ah, Echi! El profesor, él ha dicho que tenía algo para ti. Vamos a ver qué es lo que tiene para mí. Echi, aquí estás. Te llamé porque tengo algo para ti, ¿ves? Es un ticket barco. Ahora puedes atrapar Pokémon de canto. El barco parte de Ciudad de Olivo, pero a estas alturas, eso ya lo sabes. ya lo has recogido todo con tus Pokémon. Si vas sacando, solo el Rosalute y parte. el de aribe. ¿Vale? Ahí está. ¿Dónde era, tío? El ticket de barco, tío. Creo que era... en Ciudad de Olivo, ¿verdad? Es que no me acuerdo, tío. Sea lo que sea, vamos a ir andando porque no tenemos otra opción. A ver, tengo que poner el Pokémon más débil ahora mismo, bueno, ahora mismo estoy leveleando al 5.5, así que brujo vale y levelearé a Bonster, quitaré este objeto, cogeré el repartir experiencia y se lo daré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Solo no se le mandan a pedir juste un poco de galeado. ¡Suscríbete! Hmm... yo creo que es para Boca virgen... ¿o lo que aparece? Oh, sí, ¡fincuenta areme! ¡Suscríbete! ¡Por aqui! ¡Ruo en tu falta el arcovo de bocas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los secretariados! ¡Suscríbete! ¡Qué lindo! ¡Ja! ¡Echo el chano! ¡El chano de los cojones! ¡Que por culo! ¡El chano de los cojones! ¡Aplausos! ¡El chano de los cojones! ¡No hay que captchar! ¡Ah, dame la chana de los cojones! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ha reseteado el Sudogudo! ¡Ja, ja! ¡Ya lo teníamos! Y aparte, ya lo atrapé en la ruta. ¡Gracias! 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 ¡Easy! ¡Oh, perdimos! A veces los niños son más listos que los adultos. ¿Estás aquí? Pues luchemos. Un slacker. ¿O tú sabes una cosa? Que te vamos a pegar un picotazo. Bueno, un picoteo. Hele temido descanso. Pero lo pego en el caryser en el caryser que me olvidaré. Le pone al caryser en la cajita. Al final, el jefe de esta cajita está eliminado. Al final, ¿no? De hecho, el que sale aquí para la cajita, está sólo por buscar? Y ahora, si me equivoco, ¿ OFENES No, la pena, no me equivoco. No, ya no me equivoco. No, no me equivoco. En el próximo capítulo diré el level cap, es que no lo sé, hasta que te llegamos a canto no lo voy a decir. Esperemos que no me engañe ninguno. Me pregunto si en canto habrá montañas que valgan la pena escalar. Estoy despierto. ¿Esto qué es? Un Nintendo Switch. Bueno, en los tiempos es una Wii. En los tiempos de marica extraña. Mira, es mi PC. Pero esto puede ser que sea para curarse. Está vacía. Sí. ¡Olé! Voy a canto para actuar en un espectáculo de comefuegos. ¡Vamos! ¡Vamos! Ha fallado el picotazo. Bueno, digo picote yo. ¡Vamos! No... No me fíjate. No me fíjate pero le ha reventado el golpe. A ver que es un... Va, lo voy a dejar. No me fíjate. Deja que es unıyoror. ¡A ver, estos son los que están верos! ¡Dejas! ¡No me fíjate! No me fíjate, pero... No, nada. Pues, no. No me fíjate. ¡Suscríbete al canal! 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 Oficial por eficaz No me lo puedo mover No me vuelvo a ir del barco Ah pero tiene el ticket No me han dado mejor que un combate en mi tiempo libre No me han dado No me han dado mejor que un combate en mi tiempo libre Gane o pierda se acabó el descanso Supongo que no ganaré si me lo tomo en serio ¿Podrías buscar a mi compañero? ¿Estarás quiando el trabajo por alguna parte? Él es mi vago Me gustaría buscarle pero no para abandonar mi puesto ¿Quéормa y tu hombre? ¿Qué web? ¡El hombre es la mitad de aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Si te ha gustado dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos, nos vemos en el siguiente capítulo con más, un saludadito a todos y hasta luego chicos. Chau, chau.